Sí que hace tiempo a mí el síndico me dijo que juntaron una colecta para pavimentar el canalito, que es de desagüe o de tiempo de lluvias. Y pues yo anduve levantando firmas con todos los vecinos. Y pues cuál sería mi sorpresa, que pavimentó la orilla y para acá no pavimentó, donde está más poblado. Y ahorita pues hay mucho monte, está lleno de basura, no han venido a limpiar. Tenemos los dos canales de desagüe que pues están prácticamente llenos de basura.